deje una pequeña advertencia para la transmisión de hoy porque Garu por alguna extraña razón amaneció de malas y está más gritón que de costumbre está enojado concretamente con con Polita entonces está peleando con ella cada rato bueno en principio le había quitado la pantalla completa porque pues se esperaba que se pudiera minimizar y demás pero pues no se va a poder así es que dejémoslo así listo ya estamos en disque pantalla completa oigan ¿por qué se ve así? se ve cámara lenta ¿qué está pasando? ¿qué está pasando chicos? qué chistoso intentemos dejarle los ajustes predeterminados a ver ya ya está bueno ok era por porque intentamos que se viera en super hd pues vean ya parece que ya estuvo así que lo que acaba de decir Claire que el juego está en una pantalla chiquitita y yo yo estoy tapando con mi cara prácticamente todo el juego sí perdón perdón no estaba viendo los comentarios ok solo ahora tengo que bajarlo para que aparezca debajo de todo listo y ahora ya se quedó el fondo ahí ¿cómo muevo esto? ok si ya sé que me faltó mover el marco pero no lo veo ya ya lo vi es que me aparece todo chiquito listo listo ahí estamos ya y ahora ya se volvió a poner lento y le dejé los ajustes predeterminados lo veía lento y después le puse los no yo sí lo veo lento de repente vean por ejemplo aquí se me acaba de alentar no sé ustedes como lo ven si mejor en la switch solo que les estaba diciendo como no tengo un adaptador para varios usb si conecto la capturadora ya no me da espacio para conectar la cámara entonces tendría que pasar la cámara a un usb que está atrás y se va a volver loca la transmisión ya lo sé si seguimos con resident 4 hay que mi pantalla de problemas técnicos podríamos ponerla de título a este stream resident evil en super cámara lenta speedrun en cámara lenta ahorita checo la encuesta eh creo que ya ok ganó led for dead parece sí ganó led for dead vale ahorita lo hacemos eh nada más déjenme atender los comentarios porque luego en youtube como subo el resumen de las transmisiones me preguntan que por qué no hago caso a los comentarios que los ignoro pero bueno eh creo que voy a poner una advertencia cuando suba los gameplays de las transmisiones que pues en las transmisiones ya atiendo los comentarios solamente que lo que subo a youtube está resumido para que no sean ay si no no sé qué tiene garó la verdad está muy gritón hoy está peleando con los bajaritos de la calle no pueden creer ок ay no está horrible sc cuando estás si malas ya se me olvidó cómo me dijo creer que se buscaba a los mods Soy un viejito jugando Pero por mientras Dejémoslo así Solo que me faltó Cambiar a la escena En vivo Y Listo Ya estamos ¡Garo! Espérenme tantito Déjenme Intentar tranquilizar a Garo ¿Saben qué? Lo que pasa es que Él es muy ¿Cómo decirlo? Que somete mucho a Polita Y siempre la quiere tener controlada Y si Polita no hace lo que él quiere Se enoja y le empieza a gritar Y a picotearla Esta transmisión está muy extraña El día de hoy, pero bueno Garo está muy enojado Por eso Sí, Garo opresor, la neta sí Porque Se enoja mucho Cuando alguien más Cuando alguien más Intenta platicar con ella Con Polita O Cuando ve que la estamos Admirando y demás Se enoja Y entonces por eso La mete a su casa Pero el día de hoy Polita no le está haciendo caso Se está empoderando Y Garo está muy enojado Por eso Entonces ha estado gritando Todo el día Sí, Neneko Te lo juro que así es O sea Suena difícil de creer Que un pajarito Tenga una personalidad así Pero te juro que así es Se enoja mucho Cuando alguien Intenta hablar La Polita Y la mete Hasta A picotazos A veces yo Yo me peleo mucho Con Garo Cuando empieza A picotearla Y demás Porque ustedes saben Que Polita Nació mal De sus patitas Entonces se puede decir Que tiene una desventaja Ya de por sí Si lo separo Fíjate que sí Lo hemos intentado Pero se deprime Yo creo que Garo Es peor Que cualquier gato Enojón O perro Enojón Que haya conocido Sí, de verdad No suena tanto Es que Yo sí lo escucho mucho Así de que Se me cierran los oídos Cuando grita Pero tengo Presente Que porque El micrófono De la cámara Elimina el ruido De fondo Quizás Pues En la transmisión No se escucha Como yo lo oigo Pero yo lo oigo Súper duro Y así de que Se me cierran los oídos Cuando Cuando grita Ok, vale Claire dice que No se escucha tanto Bueno Se calmó un poco Garo Ah, es que Polita Ya se metió O sea, vean La metió a su casa A punta de gritos Y Al menos creo que Hoy no la picoteo Pero Ya la metió a su casa Vean Es un opresor Hay que hacer un hashtag Que diga Garo Opresor Ok A ver Aquí Ya Podemos elegir Una campaña Algunas de las Campañas Instaladas No son compatibles Ah No me deja No me deja Seleccionarla Ah Pues Ok Garo Ya Polita Se volvió a salir De su casa Y Garo Y Garo Está gritando Otra vez Y el día de hoy Que tengo tanta gente Activa En este momento Me están pasando Tantas cosas F Si F Eso es lo único Que se puede decir Para esta transmisión F Y tenemos Y tenemos Nuevo seguidor Ay Que te digo Pasa Al menos Mis Transmisiones No se ponen aburridas Son muy interesantes Porque Siempre pasa algo Sayumi dice Creo que no estudia Para jugar Si O sea Hoy Los astros Se alinearon Para que no pudiera Estar en Twitch Ok Se está iniciando Y ahora ¿Eso qué significa? Ya Me rindo De verdad Me rindo Ya Por fin Ay Dios Y sobre todo Hoy Que hay tanta gente Conectada Casi 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 No ma'am Todos a la estación Adelante Ya 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 Estos son los de Space Nunca he jugado a este mapa Entonces tengan un mal Toque o mantengo Presionado para sobrevivir No es simplemente Esperar que te rescate Está chido Ok Yo fue el último en cruzar los dedos A quien le rezaron Para que por mi pudiera Jugar algo Miren una patinita A que santo le rezaron Para que pudiera jugar algo Y para que Y para que no se callara Ay que horror Esta transmisión de blanco En si Estamos empezando el gameplay Creo que aún ahora De haber empezado la transmisión Creo que había pasado eso Bueno Ya vi de donde se sacaban las pilas Tenemos nuevo seguidor Bueno pero Bienvenido Afortunadamente te partiste Todos los problemas técnicos De esta transmisión Y ya por fin estamos Jugando algo Me estoy dando cuenta De que debido a ver A la raro se Porque no han salido Más armas Y No han salido Más armas No bueno el mapa Si me gustó Por cierto que Dead Space También es uno de mis juegos Favoritos Entonces Luego podemos intentar Jugar Dead Space Estaría bueno Es de esos juegos Que A pesar de que Ah Lo hicimos Ok Tengo que hacer Que las estatuas Miren a la gema Ok A ver Y como hago eso Como hago la estatua Con este Ok A ver ya Creo que ya Lo estoy arrastrando ¿Sí? Shhh Ya Gracias Ok Ya tenemos Una esmeralda Caos roja Ya Listo Ya traje mi botella Ay Estaba muy lleno Gracias Sayumi Agüita Ya se necesita Un poco Diablos Pensé que no le había caído A la lap Pero si le cayó Un poco Bueno pues Lo seco con mi blusa Oigo a un charger Ok Va La lap está bien Creo Espero Que chido Ya Soy feliz Con esto Ya no voy a usar Mis tornas Estoy Ya pusimos Ahí Algo Y Salió Una llave Ay ¿Qué es eso? No manches De bien Asqueroso Listo Listo Claire está Resolviendo los puzzles Yo no me llamo No me llamo Lo llamo Jaja Oye No me llamo Ay, qué malo hay Bueno, nos salió una pieza Ay, no Cuando son así Juegos de tantísimos puzzles Me llevo a desesperar bastante Lo único que me ha gustado de este mod Es poder Navajear a todo el mundo Con este cuchillo tan chido Ay, miren Necesito unos Más que audífonos, unos tapones Para los oídos con Garu aquí, la neta Tenemos un nuevo seguidor Otra vez Darwin Gamer, bienvenido al canal Ah, miren, aquí está la adrenalina por fin Ay, Dios Necesitamos esteroides Para mover ese camión No, miren, qué chido Y yo decía, adrenalina, ¿para qué? Imagínense, no conozco el mapa Y luego nunca jugué al Resident 2 Entonces, ¿cuándo íbamos a poder pasar esto? Diablos, falta una pieza de ajedrez No El engrane Pero dice que hay que usar música Cierto, nos falta usar esa Donde nos pedían el engrane Ahí está Me tenía que caer Ok, sí Me tenía que caer Ay, ya murieron algunos Estaba cubriendo del otro lado No creo que solo escapé de la horda Listo Por fin Por fin Ya No puedo creer en lo que nos tardamos tanto No, Claire, no Más mapas así que sean eternos, ¿no? Porque me desespero de que no encuentro qué hay que hacer Y luego hay que buscar mil cosas Entonces, no, no me gustan Sí, si me quieren pasar mods Que sean Como mods que hagan el juego súper difícil Pero por los zombies Por la dificultad O que cambien Personajes Entonces Pero sí Mods que sean así de muchos puzzles Y no, porque Me voy a desesperar No vamos a avanzar Y Y va a ser eterno Como, oye, entonces Entonces, no De esos mods no Porfa Gracias, Claire Muchas gracias Te mando el Corazoncito de peña No les quiero Spoilear Cómo personalizan los bits Pero A cada cantidad Le fui poniendo Algo más chido Y más chido Entonces Pues habrá que descubrirlo Cuando Cuando alguien los done Y Pues vamos a comer, ¿no? Provecho A los quienes también van a comer apenas Y Pues a ver si nos vemos en la noche, ¿va? De todas formas Les aviso si me conecto en la noche, ¿va? Pues bueno Saludos También a A los nuevos seguidores Que apenas se unieron al canal Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!